¿No te quieren mucho? ¿Pregunta? Pues sí, mi rey, pues sí, todo lo que te compró la faja y la chivarita. La estompa para la semana. Y él también, ya que piensa que se ve natural. Y él dijo, me supo, me supo y voy a brillar. Que no llueva porque para secarla va a ser un paréntico. Y él dice, la estompa, la chupa el agua. No le vas a curir nada por las piernas. Estás de granada para acá, amor. ¿Cómo te llamas, hermoso? No, nada. Ah, hola, muy bien. ¿Estás tuñada? ¿Qué pedo? ¿Qué te hiciste? ¿Te hiciste eso? Vivía. ¿Eh? Vivía. ¿Eh? ¿Qué? No hay pocos, ni pocos. ¿Voy a nada más por la otra mitad o qué? ¿Pero es que se emparta, lanzan en partes, se fijo? Es como el video con los pocos, el video. Que nada más nos da así. Nada, nada, nada. Oye, pues que, que hasta mi tiempo ya no te lo muestro, porque la quieran, ya. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, que inyección y no te duele. ¿Ni llegó el video en la venta? Oye, ¿cuál te lleva la casada con el diamante? ¡Suscríbete!